Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Me han estado preguntando, como estamos haciendo estos vídeos sobre la disfunción eréctil, pues me preguntáis mucho sobre tratamientos naturales y muchísimos de vosotros estáis hablando de la pastilla negra, que si está teniendo mucho auge, que va muy bien, sobre todo en México y que se está exportando a otros sitios, que va de maravilla, etc. Pues eso vamos a hablar hoy, de la pastilla negra para la, entre comillas, impotencia barra disfunción eréctil que tanto preguntáis. Y que, claro, decís, y además está hecha de productos naturales. Bueno, pues vamos a hablar de ella. Ya sabéis que el canal nuestro ya tiene más de un millón de suscriptores. Activar la campana de notificaciones para estar al día de todas estas cosas que hablamos de forma semanal. Bueno, pues ala, si habéis pensado en tomar algún tratamiento natural para la disfunción, vamos a hablar hoy de la pastilla negra. Bueno, pues esta pastilla obviamente la comercializa una empresa de productos naturales. Ya sabéis lo que hablamos siempre, lo natural no tiene por qué ser obligatoriamente bueno. Es decir, el veneno de una víbora es natural, pero no es bueno. No es bueno de forma general. Si lo utilizas de una manera determinada puede ser bueno. Algunos hongos pues son naturales, pero si te los comes también no son buenos. Es decir, lo natural hay que tomarlo siempre de su gusta medida. Y luego lo mejor para medir las cosas es practicar estudios científicos. Oye, hacemos estos estudios que lo hacen esas empresas y vemos sobre un número de personas en qué mejora con unos parámetros y de una forma científicamente correcta para poder simplemente comprobar y vender un producto de forma normal. Lo que pasa es, claro, algunos de estos no terminan de salir muy bien y claro, pues la gente empieza, bueno, es que tal, pero yo había una cosa que si en ratones y tal. Bueno, en fin. Bueno, vamos a ver. La pastilla negra. La nombran como pastilla adulta, adulta le llaman así, ¿no? Entonces ya te dicen de primeras totalmente natural, sin contraindicaciones. Bueno, ojo, ¿eh? Ojo porque la pastilla negra lleva maca negra. Podéis ver nuestro vídeo sobre la maca que hemos hecho hace muy poquito para saber un poquito más sobre cómo va. Lleva ginseng, que también hicimos otro vídeo sobre el ginseng de forma separada para ver cómo funciona. Lleva jengibre. Lleva, y luego lleva unas vitaminas, ¿no? Lleva ácido ascórbico, que es la vitamina C. Lleva tiamina. Bueno, con otro complejo multivinamico, B1, B2, biotina y poco más, ¿no? Y entonces, pues hacen ahí un mejunje de todo esto y claro, pues como la maca, el jengibre, el ginseng, pues digamos que se hablen para la potencia, ¿no? Que me estimula más. Lo que hacen es que aumentan mi metabolismo basal, ¿no? Entonces, pues digamos que son euforizantes. Claro, con esos euforizantes, muchos de ellos dicen, oye, pero es que yo tengo hipertensión. Oye, es que yo me ha dado un infarto y no me interesa aumentar mucho mi parte euforizante. Oye, es que yo esto me lo tomo y soy diabético. ¿Qué porcentaje de azúcar tiene? Entonces, cuando hablamos de estos productos naturales, pues alguna persona que no tenga o que sea parte psicológica por mucho tema de la disfunción eréctil es, pues que estoy cansado, tengo un poco de estrés, no llevo una buena relación con mi pareja o hemos terminado mi pareja, acabo de conocer a alguien nuevo. Y entre comillas, muchos hombres tienen la idea de que tienen que quedar bien. Y cuando el tema del sexo no es un tema de quedar bien, es un tema de disfrutar, pero de disfrutar las dos personas. Que la penetración no es la única parte del disfrute sexual. Es que se pueden hacer muchísimas otras cosas. Y además es que no, es que tengo que durar mucho. Bueno, pues que a lo mejor no hace falta durar mucho y hay que durar menos y estimular de otra manera y luego proseguir. Es decir, que el sexo es un mundo más complejo que lo que es simplemente una penetración. Por lo tanto, una parte de la disfunción eréctil está aquí. Y luego hay otra parte que es orgánica. Es decir, las personas que toman antidepresivos, las personas que toman algunas pastillas para la tensión, no todas, pero algunas. Las personas que han tenido un infarto, otras personas que pueden tener una insuficiencia o arteriosclerosis en los vasos. Y luego otras personas que tienen alteraciones orgánicas en el aparato reproductor, pues van a tener su disfunción eréctil. Por ejemplo, pacientes que han operado de un cáncer de recto, pues simplemente por la cirugía se tocan esos nervios y algunos de esos pacientes tienen disfunción eréctil. Es decir, que la disfunción eréctil, primero lo que hay que hacer es diagnosticarla bien y saber por qué se produce. Y una vez que lo tenemos, podemos utilizarlo. Si tú simplemente lo que tienes es que llegas todo el día cansado de trabajar, que además pues no te cuidas bien, tienes un poquito de sobrepeso y no haces suficiente deporte, que has perdido un poco las ganas por el sexo, pues a mí me parece bien que estos productos naturales te den ese puntito extra de energía pues para tomarte la vida de otra manera. Pero por favor, cuéntaselo a tu médico y decir, oye, mira, me estoy tomando esto. Porque a lo mejor con alguna de las medicaciones que tú tomas o alguna de los tratamientos que te pueden recetar es incompatible. Ojo, porque decimos porque jengibre más ginseng más maca aumentan la tensión arterial y pueden producir aumento de la frecuencia cardíaca y producir palpitaciones, producir un enrojecimiento facial, un aumento del estrés con nerviosismo y producir insomnio. O sea, que no es sólo el tratamiento y dicen, bueno, me tomo esto, una pastilla, como anuncian, una pastilla cada dos días y es de por vida y eres un campeón. Pues a veces no es así y te llevas un disgusto. Los que decidan tomarla, que por lo menos sepan esta información, oye, yo lo decido tomar porque lo comento con mi médico, no tengo contraindicación, me lo tomo y es como si te tomaras cualquier otro multivitamínico, como si tú mismo te quieres comprar las raíces de la maca, coger un poquito de jengibre, el ginseng, hacer un... con vitaminas, coges una naranja que lleva todas las vitaminas, te haces un zumo, un licuado, te lo tomas y tan felices. Me parece bien, pero que a algunas otras personas esto no le funciona y ojo, porque a algunas mujeres embarazadas, cuidadito con ellas, algunos pacientes jóvenes que empiezan, no, ay, es que tal, es que tengo la idea de que las películas pornográficas, o sea, que el mundo, la gente se monta unos pifostios en la cabeza de mil narices, ¿vale? Así que, tratamientos naturales, ojo siempre con lo que os comentamos, que todo lo natural no siempre tiene que ser bueno y que todo lo natural no obligatoriamente tiene que cumplir las expectativas que uno mismo se ha generado, ¿de acuerdo? A veces, si el problema está aquí, por mucho que yo me tome por la boca, no me va a hacer absolutamente nada, ¿correcto? Así que, ante todo, un correcto diagnóstico, por vuestro urólogo. El urólogo es el que se encarga de estas disfunciones, es decir. Por ello, pastilla negra, ojo con esas superventas, esas promociones, y eso que creo que tengo la pastilla milagrosa para todo, ¿no? Para encontrarme bien y, además, me ha quitado de mis problemas, bueno, pues tomarlo con cierto nivel y que luego los estudios son estudios que no están demostrando que esto sea así, ¿vale? Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar de la pastilla negra para la disfunción eréctil. Si os ha gustado... Ah, por cierto, para los que me decís, claro, como es natural, vosotros los médicos no ganáis dinero. Bueno, que no ganemos dinero nosotros, lo primero, nosotros no ganamos dinero por eso, dos, son las empresas farmacéuticas, tres, pero los que venden estos productos naturales también son otro tipo de empresas, o sea, que el ganar dinero por empresas es con independencia para cualquiera, ¿de acuerdo? Es importante, nosotros recetamos siempre que haya estudios que lo soporten, ¿vale? Bueno, pues nada más, no os quería decir. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el doctor Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.